Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni moro Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Para hacer todo lo que va a hacer es un buen tono en terminado Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya en la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar